Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente hoy día, martes 31. ¿Cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. Estamos terminando el mes y con una noticia muy importante en cuestión a Windows 11. Ya tenemos la fecha de lanzamiento oficial, pero falta algo muy importante en ese lanzamiento. De igual forma, te recomiendo que te quedes hasta el final del video para saber qué es y obviamente cómo se va a ir implementando. ¿Qué debemos de saber hasta el momento? Te lo detallo en cuatro puntos importantes resumidos. El lanzamiento. Esta versión será disponible en su versión final el próximo 5 de octubre. Sí, así como estás escuchando, el martes 5 de octubre ya va a estar Windows 11 disponible para todos los usuarios. Ojo, tanto para usuarios con PC no compatibles como para PC compatibles. De igual manera, si no sabes o no has visto los videos anteriores de si va a soportar o no PC compatibles o no, te dejo la miniatura ahorita mismo para que vayas a verlo y de igual forma te dejo el video para que vayas a checar si tu PC es compatible con Windows 11 y estés preparado para cuando salga. Como punto número dos, tenemos la actualización. El despliegue de este sistema operativo será gradual o periódico. ¿Qué quiere decir aquí? Que quizás no te llegue el 5 de octubre, pueda que te llegue el 6, el 7, el 15, o en noviembre, o en diciembre, o hasta el otro año. Depende de tu ordenador y tu región. Ahora, como punto número tres, el tipo de update. Tenemos el update ISO y por Windows Update. Cabe mencionar que si vas a obtener Windows 11 ISO, ese día vas a poderlo tener en tu ordenador ya instalado. Y mencionándote, muy importante, si tu PC es compatible, si no has visto el video de cómo corroborar si tu PC es compatible, ve a verlo, te dejo la miniatura nuevamente para que lo vayas a ver. Y por Windows Update, esperar hasta que te llegue de forma oficial. La hora. Muy probablemente, si seguimos la métrica de videos anteriores y de lanzamientos anteriores de Windows Insider, pueda que sea 12 del mediodía hora de México y 11 am hora de Honduras. Un detalle muy importante, y este creo que nos va a poner tristes a todos, es que el soporte de aplicaciones Android no se ofrecerá en el lanzamiento final inicial de Windows 11. Lastimosamente. Probablemente, tengamos que esperar hasta el 2022 para ver esta opción disponible. Ojo, para todos. Para los Insider, más adelante tocamos ese tema. Lo que sabemos hasta el momento, es que Windows 11 llegará a su versión final el próximo 5 de octubre. Y como punto número 2, se hará tanto de forma de actualización gratuita para PCs con Windows 10. Muy importante, te recalgo, ve a ver el video de la herramienta para comprobar la update de Windows 11 si es compatible con tu PC actual. O, si ya vas a comprar un ordenador nuevo, ya como en octubre, noviembre, diciembre, te venga muy probablemente con Windows 11 preinstalado en los nuevos equipos. Un punto muy importante a tocar es que Microsoft confirma que este nuevo sistema operativo plantea cambios importantes en la interfaz de usuario, en apartados como la tienda de aplicaciones. Lo que no llegará en esta primera versión final, es el soporte de aplicaciones Android. Como conclusión, paciencia, para poder probar el soporte de apps de Android. Pero ojo, no para todos. Más adelante lo vemos. Y esperar el update oficial. Si eres de las personas que no quiere probar el ISO antes, o sea, cuando ya salga, puedes esperar el update de forma periódica. Si eres de las personas desesperadas y quieres tenerlo ya, antes que nadie, pues ya puedes hacerlo mediante una ISO. Muy importante corroborar lo que te dije anteriormente de la compatibilidad. En cuestión a los Insiders, vamos a hablar de los Insiders y las aplicaciones de Android. Dicha capacidad que Microsoft está desarrollando en colaboración con Intel y Amazon, estará disponible más adelante y llegará primero a los miembros del programa Insider. Así que si estás inscrito en el programa Insider, o sigues en el canal Dev, tal cual lo hemos hecho nosotros durante 8 Insiders, pues puedes tenerlo antes que nadie y recibir estas versiones preliminares de Windows 11 con el soporte inicial de Android Apps en los próximos meses. No hay fecha exacta, pero lo vamos a recibir en los próximos meses, quizás a finales de año o a principios del siguiente año. Y muy importante recalcar que esta función la vamos a recibir todo el mundo, quizás a mediados del siguiente año o quizás en un update importante de Windows 11. Por ejemplo, la 22H2, por ejemplo, o la 22H1. No olvides dejar tu enorme like, por favor, apóyame comentando y lo más importante, suscríbete. Es totalmente gratuito, ¿qué te cuesta? Solamente dar un clic ahí. Pues aquí te lo dejaré, espero te haya gustado, espero te haya servido. No olvides lo que te dije anteriormente de suscribirte, apoyarme con tu comentario, dejar tu like y nos vemos si Dios quiere en un próximo segmento, amigos. Hasta la próxima, que pasen un excelente día. Bye, bye chicos. Bye, bye.